Muy buenas tardes querida gente de Girarduy Alto Magdalena, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el Fobón Rojo. El churrasco argentino, carne asada, sobre barriga dorada, sobre barriga en salsa, lengua en salsa, lomo de cerdo en plancha, chuleta, bayuna, costilla de cerdo ahumada también, tenemos picada de cinco carnes, mojarra frita, bagre en salsa, bagre a la plancha, el vino de tapaz, chulcha a la plancha, cazuela de marisco, y sancocho de gallina. Es muy sencillo, ¿cierto? Vamos a encontrar ahora en la parte oficial de las bebidas, tenemos también cervezas nacionales, cervezas importadas, tenemos agua, también jugo kit, y tenemos esa excelente promoción para toda la familia, un saludo muy corriente a toda la familia, a la gente que nos escucha desde el Fobón Rojo, como se puede dar cuenta, a nuestro público, a toda la familia, a todos los oyentes, a todos, estamos desde el barrio, el triunfo, no se lo olviden, el triunfo, antes del semáforo, aquí está el Fobón Rojo, como se puede dar cuenta, las imágenes, estamos ya haciendo esta transmisión en vivo, en directo, para toda la familia, a la gente que nos escucha, a todos ustedes, estamos desde el Fobón Rojo. Miren que tenemos, por compra, mayores de 10 mil pesos, vamos a hacer la compra para que usted va a participar en la FIFA World 2018, con televisión TV de 32 pulgadas, barril de cerveza, camiseta, balón de fútbol y su buena zona, bubucela, la trompeta bubucela la vamos a pasar súper bien, para ahorita el campeonato de la FIFA Rusia 2018. Miren como invitamos también al sector del barrio triunfo, la gente como sigue llegando, en los vehículos, como sigue disfrutando también, para toda la familia, como se puede dar de cuenta, ahí están la gente empezando a llegar al Fobón Rojo desde la ciudad de Girardot, y tenemos esta página web, ahora por YouTube, lo pueden encontrar, el Fobón Rojo en la ciudad de Girardot, o sino en la página de Facebook, Girardot y Alto Magdalena. Así que no se olviden señores, vamos a estar entregando esta magnífica promoción, necesitamos también entregarles esa mayor información del pollo asado, tan solo 15.000 pollo a la brúnser, tan solo 18.000 bandeja de pollo asado, tan solo 9.000 y tenemos el arroz con pollo, tan solo 39.000, ¿no? Esta promoción se viene también con cervezas nacionales, tan solo 3.000 cervezas importadas, también estamos ya entregando el crudo, sí, y también la parra de limonada, también estamos ya entregando para toda la familia. Necesitamos al señor, don Jason, don Jason por favor, se solicita aquí. Nelson, Nelson. Ah, don Nelson, perdón, don Nelson. Bueno, el saludito muy especial a todos los turistas en el mes de las madres. Vamos a hacer esta transmisión, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, vamos a estar bien, gracias. ¿Qué le quiere decir a la gente de Girardot y Facebook y también la página YouTube que la gente ya está empezando a escuchar estas transmisiones que sabemos que haciéndolo en vivo, más de, digamoslo así, 20.000 seguidores en la página web por Girardot y Alto Magdalena aquí en su negocio, el Juego Rojo? Claro que sí, primero que todo, gracias a todos por lo que nos ha permitido llegar aquí a Girardot. Invitarlos a todos a que vengan a, nos den la oportunidad de conocernos, que vengan, se deleiten con todos nuestros platos a la carta, nuestros angocios de gallina, todas las especialidades que manejamos. Ya saben, con todos nuestros combos, nuestras promociones, para que vengan y participen también en el Megapack Mundialista, de Puebla, de Puebla, de Puebla, de Puebla, acá en el Juego Rojo. Bueno, tranquilo, aquí en la ciudad del Triunfo, desde el que es Girardot y toda la vaina para la temporada del mes de madre, al pie, junto al Peñón, oiga, ¿qué promociones vamos a tener? ¿De qué le puede brindar usted a las mamitas? ¿Qué servicio le puede entregar usted a las mamás en esa temporada que ya la gente empieza a buscar sus sitios? ¿Cómo pasar agradable y ambiente familiar? ¿Qué le quiere decir a la parte del Juego en Rojo? Claro que sí, tenemos unas grandes promociones para ahora el Día de la Madre, vamos a tener aquí un grupo de mariachas celebrando con ellas, vamos a celebrar con el Día de la Madre, vamos a que se sientan bien, se sientan agradables acá en el Juego en Rojo, que toda la familia las traiga para que disfruten con todos nuestros platos a la carta, muchas promociones y muchos regalos, especialmente con sentirlas demasiado porque suelen ser más lindo que hay en el mundo. Bueno, muy bien, esas son las, digamos así, esas son las entrevistas que estamos haciendo directamente en el Juego en Rojo, desde la ciudad de Girardón, el sector del barrio del trunco, ¿no? Ese es el trunco, bueno. Aquí como se está en cuenta, las familias están muy agradables, están muy contentos con buen aire, vemos una buena ventilación para nuestro público. Cuéntenos un poco sobre la FIFA World Rusia 2018, que estaremos ya participando, ¿qué es lo que deben hacer las personas o los habitantes de la ciudad de Girardón? Claro que sí, es muy fácil. Quisimos que mucha gente tenga la posibilidad de participar, entonces solo por compras superiores a 10 mil pesos van a tener la posibilidad de participar en esos premios. Hoy en el Smart Tino de 32 pulgadas, un barril de cerveza, una lunacela, la camiseta oficial de la Selección Colombia, el balón oficial del mundial, con todo, con todo, digamos con todo para que la gente disfrute y no solamente disfrute, sino de nuestra gran comida y comida, sino también participen en nuestros premios. Qué luchoso es el que se gane todos esos premios. Bueno, eso es muy importante, ¿a dónde nos podemos ubicar? ¿A qué números telefónicos o también el servicio de domicilio? Aquí en el Juego Rojo. Claro que sí, el servicio de domicilio lo manejamos al 319-306-2537, al 888-7590, ya saben, tenemos todos nuestros platos a la carta, como son carne asada, churrasco, pechuga a la plancha, lo neto de cerdo. Manejamos todo nuestro menú, una carta de 30 productos aproximadamente, para que la gente venga y tenga de dónde sube. Bueno, que chévere, señores, ya saben, estamos en Girardot y Girardot toma de arena con la página YouTube, donde estamos hablando muy bien, por el Tengu, el Fungor Rojo, aquí en Girardot, en el sector del barrio Trenfón. Bueno, señores, así nos vamos a despedir. ¿Qué le quiere decir a todos los turistas en esta temporada del mes de mayo? Bueno, ya saben, estamos aquí listos para atenderlos, para brindarles el mejor servicio, la mejor calidad y lo mejor, a un excelente precio. Entonces, todos los interropeños y toda la gente que viene de vacaciones a pasar el fin de semana y a pasar todas estas festividades que se aproximan, día de la madrid, todo cordialmente invitados. Bueno, señores, ya saben, usted fue a reservar sus mesas, ¿no? ¿La mesa decorada? Claro que sí, por ejemplo, se va a reservar su mesa y también tenemos una promesa para las personas que cumplen años. Le decoramos la mesa, le decoramos el centro para que se tomen las fotitos, para todo eso, sin ningún costo adicional. Ya saben, únicamente nos llama y nos dice, mira, vamos para allá a dos personas, a comer, dos personas, queremos una mesa decorada con el aviso de cumpleaños, la bomba, las serpentinas, todo eso, y pues, muchas señores, nosotros les agradecemos para que vengan y disfruten sin ningún costo adicional. Bueno, sí, señores, esta es la mayor información ahora por Facebook, Girardot y Alto Magdalena y toda la parte de Girardot y sus alrededores, a la gente, en el jugo rojo, usted puede dar de cuenta, tenemos aquí la entrada principal, a la gente, un saludo muy fuerte para todos ellos en esta transmisión en vivo y directo, estamos desde la ciudad de Girardot, y ahora por YouTube se pueden ver ustedes en el jugo rojo, Girardot y Girardot Alto. Magdalena, señores, bienvenidos, buen plato, buen sabor, buen exquisito de especialidad y platos a la carta, y señores, tengan el gusto de compartir una tarde de felicidad. Bienvenidos para todos y continuamos con esta excelente promoción, chau, chau, feinlut.